Una tarea donde estamos trabajando el disparo y la finalización con empeine y empeine interior. Dos grupos con balones y dos pivots que se van alternando. El que realiza el disparo ocupa la posición del pivot y quien estaba en el pivot se va a la fila. Así, alternativamente, hacemos un disparo desde cada fila. Comenzamos. Recoger el balón, el posicionamiento del pívot siempre en su espacio. En el espacio del pívot alternamos las dos piernas. Pierna izquierda desde aquel lado. Y siempre estamos exigiendo a nuestros jugadores que finalicen con ambas piernas. Con la diestra desde este lado, con la izquierda del otro lado. A la vez están trabajando los porteros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!